La Encontré Platinando coincidimos con la idea que la vida hay que gozar La besé, la besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco temerosos ignoramos y seguimos sin parar Con mis labios recorría todo su cuerpo y de pronto sus gemidos me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama, usualmente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba que ella para siempre a mi lado se quedara Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Y una vez más se comprobó que para el amor no existe condición Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón y gracias a ella conocí lo que es amor Y fue así lo que comenzó en una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creía en esas cosas del amor Vaya la lección que se llevó mi corazón y gracias a ella